Continuando con el desarrollo de nuestro curso o módulo didáctica universitaria bases para mejorar la enseñanza en la educación superior, el día de hoy vamos a desarrollar la tercera unidad correspondiente a este módulo. La tercera unidad tiene por nombre estrategia de enseñanza para el aprendizaje significativo. Este tema lo hemos dividido en dos subtemas a la vez. Ellos son, en primer lugar, la teoría del aprendizaje significativo y en segundo lugar, las principales estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo. Veamos el primer subtema. Pues tiene un nombre y tiene un autor. Y este autor es el norteamericano David Auswell. David Auswell ha escrito un libro que se convirtió en un bestseller a nivel internacional, en el cual nos dio grandes aportes que han significado toda una revolución en el campo de la enseñanza y del aprendizaje. Él en su libro coloca en la introducción una frase que se ha hecho famosa y conocida y que dice lo siguiente. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Como pueden ustedes observar, Auswell no dice que aquello que el alumno ya sabe es el único factor, porque en el aprendizaje interviene una serie de factores adicionales, genéticos, psicológicos, sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, entre todos aquellos factores, el que se refiere a lo que el alumno ya sabe, que se conoce con el nombre de aprendizaje previo, es el que él considera el factor más importante para el aprendizaje. De tal manera que en cualquier tarea de aprendizaje que nosotros tuviéramos que llevar a cabo, este aspecto no lo podemos dejar de lado, por la importancia que tiene en el aprendizaje del estudiante. Y es que Auswell, el aprendizaje lo ve desde la siguiente perspectiva. Fíjense, para Auswell, el aprendizaje puede ser visto desde dos dimensiones y desde dos modos. Las dimensiones se refiere al cómo los los profesores, los profesores, la institución educativa, es decir, el enseñance, organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumno. Y los modos se refieren al aprendiz, al alumno, de cómo recibe él, de cómo aprende. Entonces, todos los modos o las dimensiones que pudieran existir son reducidas por Auswell de esta manera. En primer lugar, en cuanto a las dimensiones, dice que son dos. Nosotros organizamos el material o la información bajo este paradigma, aprendizaje por descubrimiento. O también lo podemos organizar como aprendizaje por recepción, llamado también aprendizaje por exposición. En el primero de ellos, el material, la información que se entrega es totalmente incompleta. De tal manera que el estudiante tiene que descubrir en el material las relaciones internas para llegar al conocimiento. Sin embargo, en el aprendizaje por recepción, el profesor entrega ya el material y la información y los procesos totalmente acabados para que el alumno los aprenda. En los modos de aprendizaje, quien aprende lo puede hacer de dos maneras. Primero, como una memorización de los contenidos, al cual le llama, al cual le llama dar viable aprendizaje mecánico, aprendizaje repetitivo. Y el otro modo es el aprendizaje significativo. Es decir, cuando los contenidos para él tienen realmente sentido y son incorporados de una manera no arbitraria en la estructura cognitiva. Es decir, cuando el estudiante ha comprendido el material producto de los contenidos del aprendizaje. Lo más importante en él, dice, no es plantear aprendizaje por descubrimiento ni aprendizaje por recepción. Lo más importante es que estas dos dimensiones, cuando el alumno las aprenda, las aprenda significativamente. Entonces, ahí habría efectividad del aprendizaje. Porque nosotros podemos plantear el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje por exposición. Pero si estas dos dimensiones están orientadas a lograr un aprendizaje mecánico memorístico, entonces no tendría indudablemente sentido, no sería positivo. Pues bien, pero para ello, Auswell nos plantea lo siguiente. Nos plantea ciertas condiciones, ciertos requisitos para lograr este aprendizaje significativo. Nos dice que el requisito es el siguiente, que la nueva información, es decir, los nuevos contenidos que el aprendizaje tiene que aprender, tienen que integrarse ya, tienen que integrarse a la estructura del estudiante o del aprendiz de una manera no arbitraria, es decir, no memorística, no forzada, no al azar, sino de una manera significativa, sustancial, en la cual la comprenda. Pero también, pero también, pero también, pero también, Auswell nos dice que no todo depende del material, de cómo se estructura el material, sino también que hay factores psicológicos, entre ellos la motivación y la actitud, es decir, hay otra condición, una condición que está dada en el material, que se va a aprender, y otra condición que está en las disposiciones, la parte afectiva y emocional del estudiante. De tal manera que David Auswell nos habla de dos significaciones, aquel que le llama significado lógico y el otro significado psicológico. El significado lógico está referido al material, a los contenidos, a la información que el maestro organiza para el aprendizaje de la sesión de aprendizaje o a través de la unidad de aprendizaje. Esta información debe reunir ciertas características relacionadas con la lógica, es decir, este material tiene que ser correctamente estructurado en donde en las partes exista una relación, una relación de jerarquía, una relación de parte a todos, es decir, que se observe que es una estructura coherente de las partes que se van a enseñar. A esto, Auswell dice que lo que va a aprender el estudiante que nosotros preparamos debe tener pues una significación tipológica. Pero por otro lado, Auswell también apela a la parte afectiva del estudiante y esto lo conoce como la significación psicológica, es decir, que debe haber un estado de motivación, un estado de interés para aprender, porque si bien el material puede estar bien organizado, pero no existe una disposición, una predisposición del estudiante, es imposible que se produzca el aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo en estos momentos está siendo aplicado en los diferentes sistemas educativos, en las programaciones didácticas que se utilizan en los niveles de educación básica y educación superior, se hace porque se ha comprobado a través de la experiencia que este tiene una ventaja. Las ventajas pues son las siguientes, que este es un aprendizaje mucho más duradero, porque indudablemente ha sido comprendido e integrado y que sirve de base como herramienta, como instrumento para seguir desarrollando mucho más aprendizaje. Y además, porque fíjense, ustedes producen una vez logrado lo que le llaman una motivación intrínseca, es decir, una motivación cognitiva, lo cual determina que el docente no tiene que generar una motivación externa acudiendo a otros factores para generar la motivación y el interés del estudiante por aprender. Muy bien, pero también los estudiosos del aprendizaje significativo, entre ellos el mexicano, el mexicano Barriga Sánchez, quien ha hecho un análisis de esta teoría, ha encontrado que existen algunas estrategias para poder lograr este aprendizaje significativo. Las estrategias no son demasiadas, las estrategias realmente son sencillas, algunos las conocen indudablemente como técnicas y él las divide de la siguiente manera. Existen estrategias de enseñanza, es decir, aquellas que el docente debe utilizar en la parte ejecutiva, en la práctica pedagógica con el estudiante. Y las estrategias de aprendizaje, que son aquellas técnicas y aquellos procedimientos que deben ser dominados por el estudiante durante su aprendizaje. Que en las escuelas se está enseñando de una manera transversal por las diferentes áreas de desarrollo. Y que en la educación superior generalmente se enseñan en los cursos propedéuticos. En cuanto a las estrategias de enseñanza, que son las que nos vamos a ocupar en la sesión que tengamos ya de discusión, son las siguientes y hoy día las vamos a desarrollar de una manera muy somera. David Auswell nos habla del aprendizaje significativo y Barriga Sánchez nos dice que estas pueden clasificarse de dos maneras. Las que ustedes pueden estar viendo en el cuadro y en el cuadro subsiguiente que va a venir realmente después. Las estrategias pueden clasificarse, uno, por el momento en el que las vamos a utilizar en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Y en segundo lugar, clasificándolas también por el proceso cognitivo que estimulan realmente para que se produzca. Pues bien, estas estrategias de aprendizaje, como ustedes pueden observar, son los objetivos, el resumen, los organizadores previos, ilustraciones, analogías, mapas conceptuales, uso de estructuras textuales, láminas, ilustraciones, etcétera, etcétera. Muy bien, para poder comprender esto, el momento de uso, es importante que sepan que una sesión de aprendizaje presenta tres partes. Bien, esas tres partes son las siguientes. La primera es la parte preinstruccional, la preinstruccional, es decir, donde se dan los procesos de introductorios de motivación. La segunda es la coinstruccional, en donde se da ya el desarrollo de los contenidos. Y la tercera es la postinstruccional, cuando ya se han desarrollado, se han desarrollado los contenidos y queda la siguiente fase de evaluación y de verificación para comprobar si se han desarrollado las capacidades respectivas. Pues bien, estas estrategias, que son fáciles de aprender y que después las vamos a desarrollar al dedillo meticulosamente, cada una acompañándolas de los ejemplos respectivos, se pueden enseñar y no son útiles en determinados momentos de la clase. Algunas pues son preinstruccionales, como los objetivos, otras son postinstruccionales, como el resumen. Cada una de ellas cumple una función. Pues bien, la otra forma de clasificarlas es de la siguiente manera. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta como criterio el proceso cognitivo que ellos elicitan, es decir, estimulan y promueven algunas de estas estrategias y otras también que nosotros conocemos, sirven para la generación de expectativas, otras para mantener la atención, otras para que sirven como puente cognitivo entre la información nueva y la información que se tiene en las estructuras cognitivas y otras para el almacenamiento de la información. Esto es lo que vamos a desarrollar después. Por ahora, espero que esta sinoxis de la clase les sea muy útil y por lo tanto, a continuación, les quiero también hacer recordar que tienen ustedes otra misión, la tercera misión de la semana. Está ahí frente a ustedes y que consiste pues en redactar un informe. El material encuentra en los, las instrucciones las encuentra, perdón, en la guía y en el material que se les ha entregado sobre el tema, los tipos de aprendizaje.